Música Nosotros somos el colectivo MAPAR del CAS el nombre más específicamente es Voces y Memorias para el Recuerdo, Ocupar el Presente y somos un grupo de vecinas del barrio de Avevallecas, más específicamente de los barrios de San Diego y Numancia interesadas en hacer una especie de memoria histórica de lo todo que estamos desarrollando en el barrio y en lo que está sucediendo ahora, cuáles serán las claves para el futuro. Nos gustaría que los colaboradores aportaran dos planos fundamentales, en uno de ellos estamos buscando a gente con experiencia en el barrio gente mayor, contacto con el CMS, que son los que llevan un proyecto ya comunitario hace bastante tiempo por otro lado, el otro gran forco de colaboradores sería un poco más gente que esté habituada a técnicas urbanísticas, historiográficas que aporten un poco manejo de material bibliográfico y un poco enfocado más a la parte técnica a lo mejor tipo ediciones en páginas web, creemos que mejora el bienestar comunitario nuestro proyecto básicamente porque crea claramente unas grandes redes de vecindad y de conocimiento común del barrio y sobre todo nos da visiones diferentes de todo aquel trabajo que ya hemos realizado y qué es lo que queremos hacer con él, porque estamos enfocándonos en solares, vacíos, casas tapeadas, comercio cerrado y la repercusión que eso tiene en el barrio, pero más allá de eso queríamos darle otro enfoque a parte del nuestro de lo que se podrían hacer con ellos tanto en el presente como en un futuro. ¡Gracias!